Bueno, en esta, el pasapelota estaba en otra, estaba en otra. A ver. ¿Lo expulsó? ¿Lo expulsó Jerry Vargas? Ah. Ay, ¿por qué? Oye, ¿por qué? No devolvía rápido las pelotas. Estaba molesto la gente de Palma Flor, ¿no? Y también había un asistente ahí técnico que fue empujar. Oye, pero... A su casa lo llevaron. Más debería preocuparle ahí a Palma Flor de su rendimiento, pues no, que el pasapelota. Ahí iba empujando esas pelotas, ¿no? Era una acción en... ¿Para qué quiere que se apure? Oye, ¿para qué quiere que se apure la pelota si la va a tirar? Ajá, o sea... Es una acción inofensiva que tenía Palma Flor, quiso aprovechar, bueno, y fue expulsado ese asistente técnico, ¿no? Que no es para menos. Bueno. Y agarraste, te mostramos otra felicidad. Oye, pero fue directo empujarlo. No, claro. Sí. ¿Se acuerda en un champonín de Villingenio? Ah, sí. Estuvo presente. Estuvimos conversando con él. Y mirá, al pie de la cancha, ahí cerquita. No contaban nuestra astucia. Claro. Con la astucia de que Lumi le empate a... ¿Cuántos son? Varios chapulines son, creo. Ya se hicieron varios chapulines, ¿no? Sí, hay varios. Creo que en cada sector de las canchas está ahí el chapulines. Ojo que, claro, estaban ahí y gritaron de todo a Johan Gutiérrez ya en el complemento de este partido, ¿no? Oye, pero bien, Johan. Bien, bien, bien. Bien, Johan. Sí. Bueno. Bien, Johan. No le pico. Oye, hay que pasarles un chipote chillón para que estemos completos. Mirá, ahí están los dos chapulines. Y ahora... Y el chapulincito, él también está vestido. Solo su capuchita. Solo su capuchita. No digan eso. Bueno. Pero bueno, no vamos hasta aquí, Jacob. Yo le voy a mostrar una imagen. ¿Quién es? No, ¿quién es? Ay, profe. Es que el sol... No sean dañinos, viejo. El sol está... ¿Por qué le hacen eso al profe Iñánez? Ese soy yo cuando quiero lucir más joven ante el... O el prevén se cuenta, pues, el sol venía por este cladero. Era por eso. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? Yo sé quién es la autora de esa producción. No, no puedo venderla al aire. Vendela, vendela. ¿Quién es? Se sirve y no se canta. No puedo venderla al aire. No puedo venderla al aire. Digo Sports.